Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Perú. Paolo Guerrero tiene bien claro que para regresar a la cancha más fuerte que nunca debe realizar una buena recuperación. Y es que desde que salió de la operación y los médicos le otorgaron el permiso para poder entrenar, el capitán de la selección peruana se está viendo con los mejores especialistas en Brasil para su pronta recuperación. Y aquí en mi canal Perú te traemos todos los detalles de esta noticia. Paolo Guerrero se está entrenando muy duro para regresar a las canchas lo más pronto posible. Paolo Guerrero tiene claro que la mejor forma de regresar a las canchas más fuerte que nunca es realizando una buena recuperación. Desde que salió de su operación y los doctores le dieron permiso para entrenar, el capitán de la selección peruana está con los mejores especialistas de Brasil para recuperarse lo más pronto posible. Los fisioterapistas que están ayudando en la recuperación de Paolo Guerrero utilizan ejercicios muy parecidos a los que realiza Cristiano Ronaldo para ganar resistencia en sus piernas. La idea es que el depredador logre recuperar la musculatura que perdió durante estos meses por su lesión. La zona más afectada para el depredador es la rodilla en la que se rompió, por lo que los doctores le prestan especial atención a esta zona para que no se convierta en un problema crónico. Utilicen la tecnología más avanzada para ir evaluando cómo está el proceso de recuperación de tejido y en base a eso realizan trabajos con fuerzas. Paolo Guerrero se está recuperando en tiempo récord de su lesión. Se cree que si así podría regresar a las canchas mucho antes de lo previsto. El retorno de Paolo al fútbol estaba planeado para marzo, pero si continúa así en enero se podría disfrutar una vez más del depredador en las canchas. Desde acá queremos enviarle las mejores vibras a este gran jugador, Paolo Guerrero. Si tú también deseas enviarle un mensaje positivo, puedes hacerlo a través de los comentarios. Dale like si te gustó el video, comparte y suscríbete a mi canal Perú. Nos vemos en la próxima.